... Fruto del amor de Chon y Julia surgió una maravillosa familia. Fruto del amor Antonio Martín, el Choni, no es solamente un buen papá. Fruto del amor de Chon y Julia, fue además un muy buen hijo. Fruto del amor Tío Amigo Suegro Y nieto Y algo que lo distinguió siempre, un fiel y dedicado amigo de los perros y sobre todo un hombre de gran corazón. Y así lo cuenta la historia, amigo. Un 11 de noviembre de 1944 nacía esta gran persona, una vida llena de motivos para celebrar. Hoy, querido papá, quiero desearte el mejor de los días. Estamos lejos en distancia, pero siempre estás presente en mi corazón. Te quiero mucho, papá. ¡Qué lindo! Va a haber secuela, va a haber secuela. Había secuela. Había muchas fotos ahí, obviamente. Este papito que está en Argentina, pero te mando un besote y un abrazo grandote, querido papá. Te quiero mucho, realmente. Qué lindo homenaje, qué lindo homenaje nos permite también conocer a los papás de cada uno de nosotros y realmente saber por qué somos como somos y por qué te lo debemos a ellos. Nosotros como Empower, cuando la hicimos. A nuestra familia, a nuestra familia. Ricardo nos humilló un poco con su documental, pero ya vienen las muestras con mucho amor. Este fue porque yo fui a celebrar de sorpresa a los 70 de mi papá, entonces preparé este video. El año va a pasar. Está un poquito modificado, entonces por eso tiene todo esta producción. Pero lindísimo, porque hasta pasamos por todas las épocas y todo. Y lo corté un poquito porque era mucho más largo el video, ¿verdad? Pero fue parte de eso. Bueno, chicos, ¿comemos o no? ¡Comemos! ¡Desayunamos, mi querida Meli! ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Meli. Gracias. Hoy es un desayuno de papá. ¿De papá? Un desayuno pequeño, sustancioso, como todos los papás, algo rapidito comen normalmente en las mañanas, ¿verdad? Hoy les hice una tapioca endulzada con jarabe de maple Annabelle. Y las tapiocas son bolitas de yuca, ¿verdad? Es un almidón. Vamos a probar. Entonces, este nos va a sustentar también bastante. Y a la par les coloqué también una fresita coqueta ahí con su tacucha y su corbatita. Muy rico realmente, ¿eh? Pero miren la belleza de la presentación, qué bonita la vaquilla también, Meli, me encanta. Álex, el plato está genial. Está precioso, ahí voy a tratar de mostrarlo, señor director, acá para que lo podamos ver mejor. A ver, Meli. Tiene buena la fresa. Hoy no lo vamos a regañar porque es el día del par. Fresa con confianza, ¿verdad? Sí, con confianza. Y miren el tacuche, por favor, de la fresa. Es que la Meli se dedica en cada detalle. Hasta la vajilla me encanta. ¿Verdad? Y tiene grandes aliados como Annabelle, pero miren la fresita está en tacuchadita porque estamos de fiesta. Así que rico, Meli, muchísimas gracias. Gracias, Annabelle también. Voy a aprovechar para saludar a mi papá. Adelante, claro que sí, Meli. Así que papi, lo amo mucho. Gracias por ser el papá que es. Es una persona de admirar y respetable. Sé que está trabajando, pero le mando muchos besitos. Bueno, le cuento. ¿Cómo se llama su papá? ¿Qué mamá? ¿Cómo se llama su papá? Igor. ¿Va a ir a Igor? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, buen día. A comer, a disfrutar con Annabelle, pero ahorita vamos a conocer al papá de Anicha. Ay, ya, bueno. Claro. Por supuesto, les tengo que presentar a mi papá. Es una nota breve, pero que cuenta parte de todo lo que ha vivido a lo largo de muchos años, muchas aventuras, muchas anécdotas. Y sí, aquí está mi papá, a quien le mando un besito si me está bien. Antonio Cosi, hijo de migrantes croatas, nació un 9 de septiembre de 1949 en Buenos Aires, Argentina. Tuvo una infancia tranquila, austera, trabajando y estudiando para ayudar a sus padres, quienes en un país extranjero y sin hablar el idioma, luchaban todos los días por un mejor futuro. De esa época quedan muy pocas fotografías, pero sí, muchos lindos recuerdos al lado de su pequeña familia. A los 18 años, su barrio le empieza a quedar pequeño, por lo que junto a dos amigos decide con mochila al hombro dejar su Buenos Aires querido y emprender camino rumbo al norte. Sin un plan específico, solo con las ganas de comerse el mundo, caminó y vivió en gran parte de América del Sur, hasta que tocó suelo centroamericano. El objetivo final era poder llegar a Alaska, y hacia allá se dirigía sin saber que acá en Guatemala, encontraría una razón muy fuerte y muy bella, por cierto, para echar raíces, su esposa, mi mamá. Después de un fugaz noviazgo, se casan y empiezan a formar una familia. Hoy tiene tres hijos, quienes lo apoyamos y respetamos por todo lo que ha logrado con mucho sacrificio, trabajo y visión. Hombre multifacético, quien en tierras chapinas realizó desde anuncios publicitarios hasta venta de libros de puerta en puerta, hasta que encontró su verdadera pasión en las prendas de vestir masculinas. Amante de los deportes poco convencionales, sobresalió en todo lo que realizó, la caza, las carreras de rallies y más recientemente la pesca deportiva, en donde es recordado como un excelente deportista, varias veces campeón nacional. Un hombre sin límites ni miedos, el no no existe en su mente. Un hombre determinado que ha logrado muchas veces lo que se ha propuesto. Con sus hijos estricto y disciplinado, nos ha enseñado que hay que esforzarse por lo que se quiere, que la familia siempre debe de ir primero y que es válido caerse. Lo que no es permitido es no volver a levantarse. Como familia hemos tenido y seguimos teniendo grandes obstáculos. La vida nos ha dado golpes duros, pero gracias al amor que él y mi mamá nos han inculcado, hemos logrado sobrepasarnos. Usted es hija del Che, me preguntan, y siempre con una sonrisa en el rostro puedo contestar que sí, él es mi papá. Muchos aciertos, algunos errores. Hoy llevo una vida muy tranquila, disfrutando de las cosas simples que lo rodean. Un buen asado no puede faltar y la sonrisa de sus nietos se ha vuelto ahora el motor para seguir adelante. En este día y todos los días solo me queda desearte mucha felicidad, paz, salud y tranquilidad. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Ojalá que nos esté viendo, ¿verdad? Pero si no vamos a festejar más tarde. Un besito para ti. ¿Sabes, papá, lo que nos costó? Escribir, redactar y grabar esas notas. ¡Qué lindo! Sin llorar, grabar esa locución sin llorar. No, yo sí lloré. Tuve que repetirla un par de veces. Bueno, Ale, pero ahorita sin llanto. ¡Ay, sí! Lleva el de junio, sí, mucha. ¡Qué maravilla! Decimo primer festival este año. Ayer cumplió 37 años al Centro Cultural y siguen de fiesta. Y hoy la agenda nos lleva a un evento. Un evento en particular que hay que asistir y que hay que aprovechar. Es un conversatorio que se llama Cine Cultural en Guatemala. Lo produce Xibalba Producciones, el conversatorio. El teatro de cámara Hugo Carrillo. El teatro es el escenario a las 19 horas, 7 de la noche. Y la entrada es gratuita con boleto. No dejen de asistir si les interesa el tema del séptimo arte en Guatemala. Pero todo el séptimo arte cultural. Es decir, que tiene una propuesta, que tiene una historia que contar. Asistan, por favor. Eso es lo que va a pasar hoy en el festival de junio. Y bueno, ya saben cómo son las celebridades. Hablando de gente famosa y del mundo del espectáculo. Cambiando de tema. Cuando, ya saben, entre celebridades se juntan a tomar el té. ¿Verdad? Porque en Inglaterra es muy... Ah, es la hora del té. Es religioso. A las cinco en punto. A las cinco en punto, por supuesto. Pues el príncipe Harry invitó a Michelle Obama y a sus hijas a tomar el té. Y aquí está la imagen. Pero les quiero contar por qué. Porque tuvo todo un motivo. Pues el príncipe Harry recibió un grupo de visitantes extranjeras muy especiales en el Palacio de Kensington. Para tomar su tema tutino. Se trata nada menos que Michelle y sus hijas Malia y Sasha. Y la madre de Michelle también, que es Marianne Robinson, de 77 años. Estuvo feliz de conocerlas y compartir con las jovencitas quienes acompañaron a su mamá durante su visita al Reino Unido. El príncipe y su esposa, el primer mandatario, Barack Obama, hablaron sobre su mutuo interés de apoyar a los veteranos de guerra y de sus familias. Michelle, de 51 años, también charló sobre su iniciativa Let's Girls Learn, o dejar que las niñas aprendan. Hoy promueve la educación entre las adolescentes alrededor del mundo. De eso estaban hablando. Esa nueva iniciativa en el foco de la visita de Michelle Obama. Me gustó con lo que terminó Michelle la conversación. Según reportes, dice que le dijo a las adolescentes que usan Twitter, por ejemplo. Dijo, en vez de tuitear lo que comiste, ¿por qué no tuiteas lo que aprendiste en la escuela y lo compartes con otras minas? Eso dijo. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Buen consejo, la verdad. Realmente personas que tienen una plataforma tan grande y que llegan a tantas masas de personas, pues obviamente, entonces, es utilizarlo de una manera productiva. Exactamente. En vez de tuitear lo que comiste, tuitea lo que aprendiste en la escuela. Muy bien. Eso está bonito. El mundo de los espectáculos. Y para finalizar, ¿sólo una? ¿Sólo una? Perdón. Ah, pensé que era la segunda. No, 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 perdón. Es que solo quería contarles que la hija de Arjona, Adria Arjona, guapísima. Guapísima. Al mago de Oz. Guau, qué maravilla. La NBC va a producir una serie basada en la historia famosísima de Dorothy, el mago de Oz, y ella va a ser Dorothy. Ella es la protagonista de la serie, según informó Variety. El proyecto verá a la luz con el nombre de Emerald City. Es hermosa. Y ya se encuentra en sus primeras etapas de preproducción. Así que la chica de apenas 20 años de edad, tiene su primer protagónico en NBC, que es un orgullo guatemalteca. Al final de cuentas, es también guatemalteca. Pues sí. Sí, sí, tienes a la guatemalteca. Qué linda, ¿verdad? Es mitad guatemalteca. Así que para el 21 de junio del año entrante, se esperan las novedades de Emerald City. Y otra cinta que se llama The Dodico Experiment, donde está trabajando. Y también salió en una serie que se llama True Detective. O sea, está trabajando mucho. Bien, chicos, y los que no la conocen bien, en la revista Hola de este mes, está ella como portada. Y sí, las fotos son espectaculares. Hola, Guatemala. Está espectacular. Así que hay que conocerla. Hablando Hola de Guatemala, el grupo cerca, ayer traía a Chris Garner. Señores, señores, repleto. Éxito total. Las convenciones del Westin Camino Real, repleto de gente realmente, una conferencia de más de dos horas, pero fue muy bonito y motivador escuchar a Chris Garner realmente. Es personal. Si la película te emociona, imagínate verlo en persona. Y es como una mezcla. Él va contando la historia y pone algunas imágenes de películas, fotografías. Muy linda historia. Qué buena historia. Lo pasamos muy bien. Bueno, ¿brindamos por los papás o no? Brindamos por los papás. Gracias. ¡Saludita! ¡Una! Jugo de Naranja Azula, del árbol a tu mesa, presenta. ¿Y por qué son los mejores, mi querida Anicha? Yo les comento. Aquí estamos felices de poder disfrutar de este juguito y de invitarlos a todos ustedes también a disfrutar del delicioso y saludable jugo de naranja azula, así como la deliciosa combinación jugo de naranja y zanahoria, jugos 100% naturales. Contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento de las células, vitaminas esenciales para el sistema inmunológico y fibra que facilita la digestión. Encuéntrelos en los supermercados que siempre frecuentamos, en sus favoritos. No te pierdas la oportunidad de saborear el delicioso jugo de naranja azula con y sin pulpa. Recuerda, jugo azula, del árbol a tu mesa. Zula, del árbol a tu mesa, presentó. Los deliciosos jugos azula, brindamos por los papás. ¡Saludita, papis! Y vamos ahora, María René, el vacío porque hoy necesita una sobredosis de vitamina C, mi querida. María René, tómelo, por favor. Ay, sí. Te va a quedar súper rico también. Estamos todos conectados. Estoy segura que sí. Ay, sí. Es como alergia, gripe. Está como en el ambiente. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Recuperándonos. Felicen de celebrar a los padres, ¿verdad? El padre siempre está presente aquí. Siempre, ¿verdad? Quizás el papá que más ha visitado, o el que más ha visitado, podría decir, categóricamente, el estudio. Podría. Un superabuelo, es tu mano derecha, ¿verdad? Mi papá, miren, se ha convertido en mi mano derecha, mi brazo izquierdo, mi pierna derecha, mi pierna izquierda. De veras que sin él yo no podría estar sobreviviendo este tiempo. Ser mamá con él, la verdad es que ha sido mucho más fácil porque él es el que me ayuda en llevarlos a sus actividades, me los cuida, les hace desayunos. O sea, la verdad, me siento muy afortunada. Porque transmite una dulzura, de verdad. Mi papá lo es. Y te ama, babea por vos. Mi papi. El saludo.